Hola, somos Lucía. La experiencia de trabajar con Sun Channel fue excelente, de verdad para nosotros ha sido una oportunidad de oro. Hemos atado a aprovecharla al máximo. La grabación fue como una especie de aventura creativa. El proceso de realización del tema fue algo muy mágico, muy chévere. Estuvo casi todo, le voy a dar casi todos los créditos al señor Alío Ochoa, que es el señor que se puso a escribir. Por supuesto, nos llamó a nosotros muchachos, vengan para acá para que me ayuden a sacar más ideas. Los géneros que hicimos del tema de Sun Channel fue un ska, un hip hop, un merenguito, salsa y un rock. De todas las versiones, la que más me gustó personalmente fue el ska, porque me encanta el ska. Las redes sociales, arroba Lucía Música en el Twitter, en el Facebook, Lucía Música. Allí mismo pueden descargar el tema que hicimos para este canal, para Sun Channel. Fue una anécdota increíble e inolvidable para nosotros. Estábamos grabando las voces de una de las versiones del tema aún más. Y de repente entraron al estudio unos policías, como haciendo como una especie de investigación ahí en el edificio. Es que a mi lado te soñé, es que a mi lado te soñé. Pero todos están excelentes, yo sé que les va a gustar y trabajamos duro para que suene bien y para que a cada uno de ustedes les guste. Y bueno, disfrútenlo. De verdad fue una experiencia increíble y bueno, muchísimas gracias al canal Sun Channel por abrirnos las puertas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!